Sé lo que hicieron el verano pasado es una película de 1997 dirigida por Jim Gillespie y protagonizada por Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr. Comienza con una hermosa toma de helicóptero a través de una costa en una tarde gris. Type O Negative nos toca esta balada de metal. Ah, nada malo podría pasar aquí. Bienvenidos al Festival del Pez Corvina, donde cada año se corona a la Reina Corvina. Este año compite Helen, interpretada por Sarah Michelle Geller en su mejor momento. En el palco de arriba está su novio Barry, su amiga Julie y su novio Ray, completando el elenco de ídolos adolescentes de finales de los 90. ¿Cuál será tu contribución a tu comunidad y al mundo en large? Si te preocupas mucho, te arrugas. Helen es coronada la Reina Corvina. Ey, hay cosas peores. Los cuatro amigos arman una fogata en la playa y debaten sobre la leyenda del loco del Garfio. Parece que todos se escucharon en una versión distinta. En el boyle, muy caliente y nervioso, se pide y se pide. No, 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 no es así como se pide. No es un sonido de desplazamiento, es una desplazamiento. No, 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 no. ¡Mata, chicos! Los amigos se cansan de pasar frío y deciden irse. Barry, que es un malote, se cansa de tanta música cursi y pone algo más apropiado. ¿Qué diablos son estas cosas? Salen del auto y se ponen a especular sobre qué fue lo que atropellaron Finalmente se dan cuenta Se ponen a buscar el cuerpo y lo encuentran Debaten un rato sobre qué hacer y toman la resolución más humana Meter el cuerpo en el baúl del auto y llevarlo al río para tirarlo Pero justo en ese momento, en esa ruta hasta ahora absolutamente desierta Aparece el buen Max Por suerte Julie y Ray saben actuar como que no están para nada nerviosos Y consiguen hacer que se vaya El grupo sigue con su honorable plan de tirar a un hombre Que no saben si está vivo o muerto al río Aunque cuando están por tirarlo comprueban que sí está vivo Porque el muy desgraciado se roba la corona de la reina Corvina Pero Vargie es un héroe Se lanza a lo que seguramente no es un tanque lleno de plantas artificiales estratégicamente colocadas Quiere recuperar la corona, pero se asusta porque el tipo claramente no está muerto Antes de irse, Vargie pone algunas bases y condiciones Juli no está tan segura, así que Vargie se pone violento El hijo de p*** del novio no hace absolutamente nada cuando otro tipo la está violentando Finalmente, la desde ahora muy soltera Juli termina aceptando a las condiciones y el grupo se las toma Pasamos a un año después con una Juli universitaria preparándose para las vacaciones Su mejor amiga, que en la secuela va a ser interpretada por otra actriz más famosa La lleva hasta su casa Su querida madre le pregunta lo que cualquier madre a su hija durante el almuerzo Nos enteramos de que el padre de Juli está muerto Dato que no tiene ninguna relevancia en la trama Juli recibe una carta Dentro está la frase que da título a la película y Juli se pone paranoica Al día siguiente va a pedirle a Elsa el número de Helen en Nueva York Pero Helen no está en Nueva York, le explica la hermana malvada Porque su torpe trasero no llega ni a acomodar un simple muestrario Juli le muestra a Helen la carta y especulan sobre quién podría haberla mandado Eh, no sé, quizás el tipo que atropellaron, que no estaba muerto Se dirigen a la casa de Vargie para comentarle la situación Pero como todo buen personaje de un slasher, se muestra escéptico Llegan a la conclusión de que la única persona que podría haber mandado la carta Es el único que los vio esa noche Van hasta el puerto y Vargie enfrenta al buenazo de Max Amenazándolo con la que luego será el arma homicida de la película Camino a la salida se encuentran con Ray Vargie y Helen se van y los ex novios se ponen a conversar Pero Juli ya no es la misma Y se va, dándonos un dulce corte repentino de conversación Con mirada de dolor y corrida innecesaria Ah, Jennifer Mientras, el genial Max sigue trabajando entre mucha niebla Y se convierte en la primera víctima del misterioso encapuchado Muerte completamente innecesaria si se tiene en cuenta que el pobre tipo no tuvo absolutamente nada que ver con nada Pasamos a Vargie liberando estrés en el gimnasio Piensa que está solo, pero oh oh, parece que no Se da cuenta de que le han robado las llaves del auto Así que se viste a la velocidad de la luz para buscar al ladrón Como es un maloso y no le teme a nada lo persigue Pero el ladrón arremete contra él en una de esas tantas escenas que te hacen preguntar ¿Por qué no sale del camino? Por fin se detienen frente a una pared Y en vez de correr hacia un costado como haría cualquier persona normal Vargie corre hacia la pared consiguiendo que lo choquen por boludo Tirado en el piso y viéndose bastante bien para una persona que acaba de ser atropellada Vargie logra ver por primera vez a nuestro icónico asesino Conocido como el pescador El resto del grupo visita a Vargie en el hospital Y retoman el debate sobre si ir o no a la policía Pero a Vargie todavía no le parece Y como es claramente el macho alfa de la manada Se hace lo que él dice Julia está harta de la actitud pusilánime de Ray Las chicas se ponen a averiguar sobre David Egan Descubren que un año antes del accidente La novia de Egan murió en un choque de auto provocado por el mismo Egan Se dan también con que Egan tiene una hermana Yo, por mi parte, descubro que no era necesario escribir bien una URL en los 90 Las muchachas van al medio del campo a buscar a la hermana de Egan Ahí, presentada de una manera mega tenebrosa La recibe Missy Las chicas le dicen que necesitan usar el teléfono Y Helen es la encargada de hacer la llamada Así que tranquilamente va a... Esta era la época de los falsos asustones en el cine de terror Y esta película está cargada de ellos En fin, Julie, usando un nombre falso, trata de averiguar todo lo que puede Encuentra una mesa con tres fotos encuadradas, tomadas todas el mismo día En vez de quedarse a averiguar un poco más, Julie se pone nerviosa y las chicas se van En el auto, charlan sobre el daño moral que han hecho A la mañana siguiente, Helen se despierta con su vieja corona puesta y un feo caso de alopecia Llama a Julie, que se apura a salir en su encuentro Ya en el auto, escucha ruidos extraños provenientes del baúl El pescador ha dejado ahí el cadáver de Max para asustar a Julie Y no solo eso, también se ha encargado de maquillar y tapar la herida mortal Miren qué buen trabajo hizo Es como si nunca le hubieran atravesado el cuello con un garfio Julie trae a Helen y a Vargie para ver el cadáver Pero al parecer el pescador ha hecho de las suyas Y, en pleno día, en medio de un espacio público Y sin dejar ningún rastro Ha sacado el cadáver, los cangrejos y hasta el olor a mar muerto justo a tiempo para hacerla quedar como una loca Los amigos arman un plan en el que Helen y Vargie van a atender al desfile de la corvina para atraer al asesino Mientras Julie va a visitar a Missy para hacerle más preguntas No le dan ninguna tarea a Ray, pero él igual se queja El desfile, que tiene bastante producción para un pueblo tan chico Se lleva a cabo con normalidad a pesar de que la reina corvina está más paranoica que la mierda Señalando a cualquier tipo con sobre todo negro El personaje unilateral que es Vargie sigue siendo mega impulsivo Atacando a un pobre anciano Julie va hasta la casa de Missy, que amablemente la recibe Tanto sobre todos Podría ser ese O ese O... No, ese no creo Julie sigue cuestionando a Missy, que le cuenta que su hermano se suicidó el verano anterior tirándose del barranco Julie tiene un ataque de sincericidio y le dice que su hermano fue atropellado Pero Missy responde que es imposible y la echa de su casa Hablando sola, Julie nos da el primer giro de la trama El concurso de la reina corvina ha empezado Y Helen, la reina anterior, tiene que sentarse a ver todos los talentos Vargie la observa desde el palco de arriba De pronto Helen nota que el pescador está detrás de Vargie y se pone a gritar al frente de todos El pescador ataca a Vargie, golpeándolo y apuñalándolo con su garfio Helen histérica trata de pedir a la gente que ayude Pero nadie se molesta si quieren mirar hacia arriba En vez de eso tratan de calmarla como si fuese una loca Para el momento en que un policía por fin se decide a escucharla e ir a ver qué pasa en el balcón El pescador mágico ya se ha llevado al cadáver y limpiado cualquier rastro de la situación mega violenta Que se acaba de dar hace literalmente segundos atrás A la pobre Helen le quitan la corona y el policía se comporta como un completo imbécil Pero su estupidez es rápidamente castigada cuando se baja para ayudar a un tipo con sobre todo negro Que tiene problemas con su auto Obviamente el tipo no es otro que nuestro temido pescador Que a pesar de los gritos de Helen termina incrustando su garfio en el pecho del policía Por suerte el pescador es el tipo más lento del mundo Y Helen logra romper la ventana del auto y escapar sin problema Julie descubre que la chica que murió hace dos años tenía un padre pescador llamado Ben y... Bah, volvamos a la acción A pesar de que Helen corre a todo lo que da y el pescador camina tranquilamente El igual está siempre a dos pasos de alcanzarla Llega hasta su negocio, donde la hija de p*** de su hermana Ignora sus gritos de socorro y se toma su tiempo para abrir la puerta Hola camarógrafo El pescador vuelve a desplegar su magia cuando está llegando a la puerta con paso firme Pero desaparece por completo cuando Helen se da la vuelta Helen va a llamar a la policía mientras su hermana se encarga de cerrar la puerta trasera De más está decir que el pescador, rápido como un rayo cuando quiere, ya está dentro de la tienda ¡Tome por c***! Se la lleva como quien carga las bolsas del súper Helen ha escuchado el grito y muy lentamente va a ver qué pasa Las luces se apagan y uno de los maniquíes se ve un poco sospechoso El pescador no pensó muy bien en el ataque y queda atrapado en su propio plástico Permitiendo escapar a Helen Después tenemos la típica persecución de suspenso Va para acá, ve a la hermana muerta, grita innecesariamente Se sube a un ascensor que funciona muy lento Corre, no tiene salida Se tira por la ventana en el momento justo Más corridas Pero ¡ay! Por fin Bell defilia muy poca distancia Así que como puede, Corre hace su salvación Ya casi la alcanza ¡Sí! ¡Vamos carajo! ¡Se va a salvar! ¡Pero no! ¿Por qué frena? ¡Por supuesto que el asesino aparece de pronto y la caga a ganchazos! Julie va a buscar a Ray en su barco y le cuenta todo lo que ha averiguado Que no atropellaron en realidad a David Egan, sino a su suegro Ben Willis De la nada, Ray se empieza a comportar súper sospechoso Y Julie ve el nombre Billy Blue en su barco Automáticamente decide que él debe ser el asesino Tirando a la mierda todos sus recientes descubrimientos sobre Ben Willis Y es que esto es un slasher Y si no trataran de hacernos creer hasta el final que el novio es el asesino Sería otro tipo de película, ¿no? Ray la persigue para tratar de conversar de forma civilizada Pero es detenido por un hombre misterioso que lo deja inconsciente El hombre le indica a Julie que se meta a su barco Como si nadie estuviese intentando matarla desde hace días Ella obedece lo que un completo extraño le dice Y adentro del barco encuentra un gorro de pescador Y varias fotos y recortes sobre ella y sus amigos Básicamente está en el barco del pescador asesino Cuán aburrido es este pueblo que en el diario sale una noticia con el título Julie James lleva niños locales a un show El pescador zarpa el barco y enfrenta a Julie Mientras Julie trata de escapar, Ray se despierta y se roba un bote Por suerte, Julie encuentra una pistola de bengala Esto de seguro le va a ser súper útil para él Ray llega hasta el barco y es enfrentado por el pescador Hasta el momento el asesino había mostrado una destreza excepcional para matar gente Pero ahora que no tiene su sobre todo mágico parece que es solo un humano Y Ray consigue golpearlo bastante Pero la tarada de Julie aparece y arruina todo Igual no se preocupen por Ray, es un tipo con mucha suerte Para el deleite de muchos, Julie se saca un poco más de ropa y se mete a una conservadora Remueve el hielo para tratar de tapar la entrada y ¡Wooow! Tanto griterío hace que el pescador la encuentre Pero por suerte el pirata Ray llega al rescate Sin embargo el pescador no está inconsciente Golpea a Ray y agarra a Julie En vez de matarla de una vez como hizo con todos los demás Da su pequeño discurso Lo que pasa a continuación es tan ridículo Que mejor los dejo juzgarlo por ustedes mismos Ya fuera de peligro la pareja Que posiblemente sea la peor pareja jamás Por fin tiene un tiempo para un diálogo horriblemente cursi La policía está... sacando el cadáver del agua No sé, no entiendo qué hacen Pero cuestión que el cadáver no está Solo sacan la mano con el garfio Manera poco sutil que tiene la película de decirnos que va a haber una secuela Pasamos a un año después Con una Julie despreocupada hablando por teléfono Mientras viste una toalla estratégicamente ubicada De pronto encuentra una carta con una letra extrañamente conocida Y... ¡Ah! Es solo una invitación a una fiesta Se mete a las duchas Y entre una cantidad ridícula de vapor Logra ver un mensaje en el espejo Después del ultra mega éxito de Scream en 1996 Los cines se vieron inundados con películas Que trataban de aprovechar la creciente demanda de terror adolescente Kevin Williamson, el guionista de Scream No se quería quedar afuera de este nuevo nicho en el mercado Y desempolvó un guión que tenía escrito hacía años Basado en un libro de 1973 Titulado Sé lo que hicieron el verano pasado En el libro Un grupo de chicos atropellan a un niño Y juran nunca decírselo a nadie Aunque un año después comienzan a recibir notas misteriosas Williamson adaptó la premisa a las convenciones del slasher Y la mezcló con la conocidísima leyenda urbana del asesino del garfio Columbia compró el guion Y contrató al escocés Jim Jellispie para dirigirla Sé lo que hicieron el verano pasado fue un éxito comercial Recaudando más de 125 millones de dólares a nivel mundial Contra un presupuesto de 17 millones Eso aseguró una secuela que saldría al año siguiente Oportunamente titulada Todavía sé lo que hicieron el verano pasado Como si el título original no fuese ya lo suficientemente largo La secuela no contó con el director ni el guionista de la original Pero sí con sus protagonistas Fue un éxito moderado en taquilla Aunque la crítica la destrozó Años después, en 2006, hubo un intento de revivir la franquicia Con siempre sabré lo que hicieron el verano pasado Una película tan pero tan mala Que tiene un 0% de valoración en el sitio Rotten Tomatoes Para los estándares de hoy La original no se sostiene Probablemente por eso quedó en el olvido Junto con todas las demás películas idénticas de la época Ninguna logró ni acercarse a la genialidad que fue Scream Que hoy en día sí es considerada un clásico del cine de terror Sin embargo, sé lo que hicieron el verano pasado Tiene y siempre tendrá un lugar especial en mi corazón Cuando la vi por primera vez en el cine A mis 11 años Me dio tanto, pero tanto miedo Que durante los siguientes 3 años No pude dormir si no era con una luz prendida ¿Verdad? No ves? Nos haremos ahora Esto es exactamente lo que quiere No podemos ir a la policía No ahora No está seguro de eso No está ahí Y nos espera ¿Qué estás esperando? 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 No No